Estoy en el puerto de Ocho Ríos, Jamaica Un día caluroso Este mes de Enero de 2020 Un crucero de Aida Jamaica, el país del reggae De la música del reggae Lobster Day Seafood Restaurante Ocho Ríos, Jamaica Un tránsito que va del puerto a la ciudad De Ocho Ríos, Jamaica Un restaurante El de la ciudad de Ocho Ríos, Jamaica Y no la agenda El de la ciudad de Ocho Ríos, Jamaica ¡Gracias! 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 ¡Gracias y famosa! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé qué significa pero me gusta ¡Gracias! No sé qué significa ¿En la旧妳eró? Yo, en el aerugín ¿Qué quieres en Jamaica? ¿No a María? ¡En la KCC! Entonces, ¿qué es María? ¡Bien de María! ¡Ah, no, no! Just only... ¿Por qué? ¿Qué es eso? Voy a ver a las montañas y a la ciudad. Ok, dame tu car, porque este es mi primera carita. Oh, ¿y...? ¿Mi primera carita? Ok, déjame mi carita, un momento. Y la segunda... Ok, un momento. ¡No, no! Me está ofreciendo un tour para ir a lugares turísticos, pero le digo que ahorita vamos a esperar unas semanas para poder ir aquí a Ocho Ríos, a algunos lugares turísticos. Este sería el centro de la ciudad de Ocho Ríos. Solo vamos a esperar que venga con la tarjeta. Es un clima aproximadamente de 30 grados centígrados aquí en Ocho Ríos, Jamaica. Y ahora el guía ya viene con la tarjeta y me va a invitar a que conozca los lugares turísticos de aquí de Ocho Ríos, Jamaica, pero le digo que ahorita no cuento. ¿Vale? 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 2 semanas. ¿Vale? ¿Vale? Mi card, ¿so que puedes obtener tus amigos? Podemos ver el Bluehole. También te daré mi card. Bien. Mi card, mi nombre. Es una agencia de viaje. A la agencia de viaje. Ah, en México, en México. Cuando necesito algo, ¿qué te envío? Te envío más de mi card. Te envío más de mi card, ¿ya? Sí, yo hago todo. Yo hago shopping, sightseeing, transporte, todo. ¿Puedo hacer promociones para ti? Sí, yo voy a hacer promociones para ti. ¿Puedo hacer Facebook? ¿Puedo hacer WhatsApp? ¿Sabes WhatsApp? Sí, WhatsApp. Sí, WhatsApp. Estoy también en Facebook, porque es fácil. Sí, eso es mi e-mail, pero esto es fácil. ¿Puedo hacer WhatsApp? Ok, gracias. Nos vemos en el próximo. Ok. Aquí ya me dio su tarjeta para conocer. No sé. Y ahora vamos a ir al centro. Aquí mi amigo Satalaya, que viene también de turista. Es un río que corre aquí en... Aquí hay días de turistas... No, today no money. Today no money. Hoy un restaurante... Y aquí está Harley Davidson, Milano, una tienda de joyería, Landman Shopping Restaurant, Centro Comercial, y un bar que se llama Reggae Ali Bar Grill. Caliloja, Javariufla, Javariufla. Bueno, aquí es el centro turístico de Montego Beach. Restaurantes, bares, tiendas, tiendas de souvenirs, aquí hay otro centro comercial. Bastiéndas de nuevo, un restaurante. Información de turismo. Y aquí conducir con baja velocidad porque están en construcción. Es un río aquí en Montego Beach. El agua está totalmente cristalina. Se alcanza a ver la transparencia del agua y los pescados. Corte de pelo. Aquí hay algunos souvenirs típicos de Jamaica. Y aquí hay unheet cerca. Aquí hay unussastián barfa y el mar... Y aquí hay un negocio de eerision. Uiesen al Teachers Park. Está el 나도��겠습니다. Enbar comicado profesional,ortexube. Aquí hay desconocimiento, UFO acuим ¡Suscríbete! 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 Ocho ríos Ocho ríos Jamaica Terminamos este video aquí en... Ocho Ríos, Jamaica. Y escuchamos música de reggae aquí. Típica música aquí en Jamaica. Y escuchamos música de reggae.